Música 3, 2, 1, 3 Y lamentablemente lo sabe la gente Me volví bueno y no volvió a pasar Así lo voy a acabar Tranquilo hijo de puta que te tengo que matar Ahora ya sabe que ya viene Ya pa' vicio con poesía Las manos de arriba me habla de gordo Que ignoría, que absurdo Si no me habla de gordo tiene menos recursos Que un estiope en época de sequía Esa es de adrio, esa es de adrio Por favor mi hermano sabes que no tienes ni la pose Miren este idiota es como la circunferencia Porque solamente por la puta radio lo conocen Música 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 Yo te veo feo Si te tiro de gordo tonto estúpido es lo único que veo Música Pero igualmente no vengo mudo tranquilo hijo de puta Aquí yo no vengo mudo Me habla de la radio pues no pudo Bien que sos el primero que me pide los saludos Música 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 No puede ser rapero que ya sabe no es intermedio Yo lo promedio La que dije era de adro No es en serio Es en serio Por favor que free Lo peor mi hermano es que te mato en el ring Lo peor es que la escucho en posito La dijimos los dos juntos e igual voto por mi Por favor sabes que voy a disparar No puedes contra mi hermano me proclamo en la instrumental Yo quiero que me vayas a saludar Porque es educado hacerlo antes de asesinar Solo en infinitivo quiere rimar Así es muy simple Así no me va a ganar Solo en infinitivo No me lo vaya a facilitar Igualmente yo te la voy a retractar Es más Te lo digo hijo de puta Que yo vengo en escribillo A este idiota sabes que lo humillo Tener razón Con Fridel yo fui juez Pero en el séptimo Círculo de los anillos Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso Cuatro por cuatro Inicia a policio Con el tamaño Vamos Vamos arriba Vamos arriba Tres, dos, uno Yo te hago daño No es extraño Pedazo de perra Igualmente pasa el año No es extraño Contra esta ramera Que pasa camaño Yo le hago un amaño Uy Y ahora le quebré la cadera Ay por favor Que me dices en la improvisación Nunca vas a tirar nada De una canción Si quedan tres vivos Y uno de ellos soy yo Significa que su estúpido Circo se terminó Ok Ya sabes te lo digo Es la mierda que elija Y así escucha pana En la radio Te pareces a la rifa Ya que participa mucho Pero este nunca gana Este nunca gana Y que putas estoy haciendo este año Ganándote, tirándote las rimas de antaño Este mal le ganó SNK Pero tienes nuevo papá Y su nombre es Camaño Su nombre es Camaño Pues páseme Que yo lo amaño Yo lo ataño Y no le pida a Tongo Porque dice que fue extraño Que fue extraño Por favor Sabes que eres invidente No puedo ver y torcer de tu mente No entendiste a Jeff bien Cuando te invitó a la radio La quería calcular literalmente Pero otra vez el discurso Persona ilimitada Por eso sabes que reacciona en la farrafada Este no me impresiona para nada Retuerce mi mente Las neuronas cachetadas Cachetadas Asadas en la rima Improvisada Pana Tú eres muy infantil De seguro Ves a Finias Malparido Gordo beso Si te tiro de tu peso Es porque tienen Más peso tus llantas Que tus líneas Ya te pasaste No lo hiciste en la provincia Darí kilo Hijo de puta Que yo gano en la noticia Me habló de Finias Y Fer Y digo Mamá Fabricio está ganando Rapquicia En serio Tengo el estilo Que esa vez te voy a torcer Te voy a torcer Están recordarándole la pasada Rapquicia Es el osito de Pull&Bear Es el osito de Pull&Bear Pero te digo la verdad Tranquilo Yo lo parto a la mitad Yo puedo ser El de Pull&Bear Y lo pueden ver Pero la edad Nunca parte ni la mitad Por favor en serio Porque no pones mi compa Ni siquiera vas a pasar Ninguna ronda Checo la juelita en el ground RPS campeón nacional Y tú no Flow Dealer Solo servís de sombra Está bastante mal Tricampeón nacional Y campeón internacional Cerra los ticos Yo por lo menos No he salido Y represento a los ticos Por favor Tricampeón de Poseidón Bicampeón de The Get Down ¿Qué me dices tú mamón? Y tengo la delicia Próximamente verán este ente De ser el campeón de RABKICIA El RABKICIA Pero eso solamente Lo dice por ego Usted cree que va a ganar Tan simple este juego Campeón de Get Down Y campeón de RABKICIA Pero para la nacional Eso lo hablamos luego Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Vaya Coringo Vaya Coringo Seguro 3, 2, 1 Más allá Coringo Tiempo ¡Gracias!